Las mañanitas No, ya te las puse No, esa es la carameta gris Vamos a ver si sabe ¿Cuándo viniste? ¿Ahora? Ayer, mira Me gusta verme Pues es que no sabía Si sabe, si hubieras Tira ¡Ay! Y su novia ¡Ay! Muchos dos no les borraba Para cambiarlo por moda ¡Uh! ¡Ajá! ¡Báile, bija, báilele! No hay llantas de carreras Cuando digas que se ha peinado Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de camino Cuando digas que se ha peinado Pero báilele, mija, báilele Su destino era Acapulco Así lo que se ha planeado Disfruta la luna de miel Y el regreso aprovechando Con cien kilos de la fina Que en la gris había te abriado ¡Ay! ¡Cánto es el Lemi Montse! Yo me apago Yo me apago Yo me apago Yo me apago En el Sinaloa Pedro se sentía su tiempo Muy viendo Yovina Y no hay lleno Ni arreglados Ya sabéis ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Yo me apago En Sonora nos rodearon Juan Gabriel decía Cristal Edicela de Adicero Juan Gabriel decía Cristal No es la primera vez que lo haces Esa camioneta gris Los tenemos bien rodeados Es mejor que se la tenga De pronto un tren que cruzaba Acabó con su pareja ¿Te gustó mi hija? Si Esas son las buenas no mi hija Pero hace falta que te des una buena bailada mi hija Viste Oye mi hija ¿Y desde cuándo estabas en el bote? ¿Ahorita? Ah ahorita fue ¿Me echaron ellos? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Qué?